...tenebrosa la que te tengo, Juli Suasa. ¿Pero si te da miedo o no te da miedo? Ay, Dios mío, de que los hay, los hay, yo no sé, pero... Me llama mucho la atención, así como lo dicen las abuelas, de que los hay, los hay. A través de redes sociales se ha viralizado este video donde se puede ver lo que sería un fantasma desaparecer frente a las cámaras de seguridad. En la narración del video se puede escuchar a uno de los guardias de seguridad decir que incluso llegó a hablar con el joven que transitaba por el lugar y que después de la nada desapareció. ¡Oh, vea! ¡Ay, póngale! Miren, este personaje nos tiene volando, este muchacho. Yo lo saludé de frente y se me hizo normal. Después el personal de monitoreo me llama, que hay una persona sospechosa, nos dirigimos al punto a ver dónde se encuentra y ahorita no lo hallamos. Pero ahorita verificando en cámara, miren lo que sucede. Ahí está el muchacho. Está caminando. Hay un vallado aquí al costado derecho. Al costado derecho hay un vallado. Se le hizo raro por la hora. ¿Qué hora transcurría en ese entonces? 12 y 22. 12 y 22. 12 y 28. 12 y 28. Ahí va el muchacho. Miren lo bien. Miren lo que sucede ahorita mismo. Ahí va caminando. Miren un celular, porque yo lo saludé. Él iba con el celular atendiendo una llamada. Se me hizo normal. Pero ahorita ya la novedad se extendió. Se desaparece. Dejemos la grabación transcurriendo. Ahí transcurriendo el tiempo. Aquí dice el tiempo. 5, 6, 7. La grabación continúa. Dios santo. Deja de sorprender y de asustar. Juli, ¿le puede pasar a uno esto en la calle? Que vaya caminando, se salude con alguien y después la persona se desaparezca. Sí puede pasar, como quien dice, me erizo toda, puede pasar. Pero igual, coloco como quien dice, a reflexión de todas las imágenes que acabamos de ver, porque pues también las puedo dudar, pero sí puede pasar. Qué susto, mi Juli.